bueno domingo segundo día de la hunting dogs y bueno hoy es el recorrido cortito 44 kilómetros más o menos ciento y poco metros de desnivel así que bueno hoy aparentemente día un poco de fiesta para el gravel 44 kilómetros más o menos poquito desnivel ciento algo metros y bueno yo creo que hoy el día va a ser disfrutón tiene pinta de que va a ser más calor que ayer bastante más que seguramente eso va a ser lo que va a endurecer un poco el día pero bueno vamos a acabar rapidito ah kilómetros 19 hoy muy grande nivel apenas 150 metros pero el mismo es alto Un tomo media sensiblemente superior ayer, lo disfrutando. Venga, a por ello. A ver, kilómetro 25 y llevamos aquí al capo de la escapada, tirando el pelotón, dándole gas. Míralo. Tiene energía, ¿eh? Bueno, y aquí, integrante femenina en la escapada. ¿Cómo te llamas? Vicky. También aquí, dándole gas. Menuda mañana de ciclismo. ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, kilómetro 35 huele a estrategia de equipo. Mira, 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 mira. Aquí se empiezan a calentar los últimos kilómetros. Yo creo que el director está lanzando consignas a sus distintos ciclistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues nada, últimos metros. Sabemos que va a disfrutar el sprint, pero bueno, ¿quién aparece por ahí? ¡Señores! ¡Atención de la mañana! 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 ¡No se lo esperaba nadie! ¡Ni el director del equipo! Bueno, final de la segunda etapa de Hunting Dogs. Hoy un día un poquito más rápido, etapa más corta, menos desnivel. Lo hemos disfrutado muchísimo, la verdad, con mucho canal de agua. Hoy día un poquito más rápido, pero lo hemos disfrutado mucho. Ayer un poquito más largo, más técnico, más desnivel. Pero bueno, cerramos este fin de semana de Hunting Dogs con kilómetros de calidad, con kilómetros de amistad, de compañerismo, de estar con los amigos, con gente que no conoces, pero pedaleando, súper a gusto. Fijaros, aquí en La Ballena Alegre, en el camping a St. Pera Pescador en Girona, donde lo tenemos todo. Así que nada, ahora una cervecita, un baño a recuperar y yo en concreto me toca viaje largo para casa, así que bueno, ir cerrando un poco este fin de semana de Gravel, cien por cien. Ah, vale, pensaba que ibas a hacer un Sugasti. Un Sugasti es que le dio vueltas como un molinillo. No, eso fue. No, 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 no. Gracias por ver el video.